La Radio Televisión Española tiene un problema importante, es un problema estructural. El Fati no tiene un plan de empresa o lo tiene y no lo cuenta, que puede ser esto ir cerrando las áreas productivas de esta casa y lo que ha ido haciendo es no contratar en ciertas áreas, en las áreas más técnicas y eso lo va externalizando poco a poco. El conflicto se origina hace muchos años y el cómo está ahí perdido en la historia y en los tejemanejes de las direcciones y el oscurantismo que hay. Ojalá hubiera alguien con recursos para poder investigar en esos contratos y ver cuándo y dónde empieza esto, pero eso es de hace muchos años. Nuestra movilización se originó por nuestra quemazón, perdona que hable así, pero es así, del hartazgo de ver cómo el dinero no repercute ni en nuestras instalaciones, ni en la contrata de personal, ni en la calidad de nuestro servicio y se pierde. Se pierde entonces hablando, hablando en máquinas de café. Así surgió. Nace en Torre España con la falta de personal que nosotros sufrimos en los distintos departamentos. Se extiende a Prado del Rey y ahora se está extendiendo a nivel nacional. El conflicto cuando toma cuerpo nos damos cuenta que no solamente existe una falta de personal en las áreas técnicas mayormente. Esto no excluye al coro, ni a la orquesta, ni a maquillaje. Hay muchísimas áreas mermadas. Y además nos damos cuenta en ese crecimiento del movimiento que existe... Bueno, tenemos la constatación de que existe un espolio, de que existe una privatización encubierta de la empresa y de que se está vendiendo por partes. En principio se empieza vendiendo programas y luego diciendo que son producción propia. Se traduce en que no tenemos horarios estables, en que cada día estamos haciendo una labor diferente, en que por parte de los trabajadores no conseguimos tener un compromiso con cada programa, sino que estamos haciendo muchos programas a la vez y en la calidad del resultado de estos programas. Cada departamento tiene sus guerras y sus batallas y se nota con sus peculiaridades. En la mía, en mi caso, pues se ve en la externalización de servicios, vemos cómo entran otros profesionales, igualmente válidos, pero que cobrarán por su servicio a través de terceras empresas y cuartas, hacer lo que nosotros podíamos hacer. En los servicios exteriores tenemos cuadros eléctricos obsoletos que rayan lo inseguro y la situación es así en todos los departamentos, cada uno con sus peculiaridades. En el día a día, por ejemplo, en que hay programas que se tienen que aplacer la grabación porque no hay gente, cuando existe un evento especial que no está programado, nos dedicamos a las noticias y sucede constantemente, pues no hay gente suficiente de tal manera que o bien hay que comprarle horas o bien hay que ir al máximo extremo del convenio para no saltárselo y en definitiva hay programas que no se pueden grabar y que muchos no se pueden hacer. Un claro ejemplo de esta falta de trabajadores es que la empresa lo que se ha dedicado a hacer en los últimos años es comprar los programas terminados, enlatados. Si ves la programación, tanto de la 2 como de la 1, el 90% de los programas que se emiten no los hacemos nosotros. Y esto sorprende mucho, a la gente le sorprende mucho cuando le decimos que nosotros no hacemos Cuéntame o que nosotros no hemos hecho Águila Roja o que casi todos los programas que pueden ver por la tarde no los hacemos nosotros. Las movilizaciones principales de momento han sido concentraciones y hicimos un paro el día 26 justamente en la jornada última de cierre de la campaña electoral. Además hemos hablado con los partidos políticos, con los líderes de los partidos políticos que vinieron al debate electoral y les hemos contado un poco cómo está esta radiotelevisión española y que nos hace falta empezar a tener otro modelo, ¿no? Hay que cambiar esto a la dirección de recursos humanos y hay que cambiar el modelo de radiotelevisión española. La huelga del 26 fue un, podemos decir que fue un éxito. Aquí en Prado se pararon prácticamente todos los programas ya que los servicios mínimos que fijó la empresa los fijó para informativos y aquí en Prado prácticamente se puede decir que no salió ningún programa, no salió Aquí hay Trabajo, no salió La Mañana, no salió Corazón, no salió España Directo. A partir de ahí el colectivo sigue creciendo, la gente se siente más identificada y lo que tenemos a partir de ahora, bueno, pues una asamblea para recapacitar sobre esa huelga y ver qué acciones nuevas vamos a tomar, concentraciones los miércoles para dar visibilidad y movimiento en las redes sociales. ¿Qué queremos a medio o largo plazo? Pues queremos sentarnos con la empresa, queremos que el movimiento se extienda, que los centros territoriales, las unidades informativas, los centros de producción efectivamente ya lo están haciendo pero sigan sumando para que esto sea un movimiento nacional e internacional. Radiotelevisión española está en Europa y tiene que tener la categoría de una televisión europea y entonces nosotros tenemos que hacer movimientos en esa línea, movimientos a nivel nacional, que la empresa se siente con nosotros a hablar y que determinemos una manera de enfocar esto que surja, o sea, que suponga una viabilidad para la empresa que ahora no existe. Reivindicamos que cese el expolio a esta empresa, que se acaben las externalizaciones y que se solucione el problema de personal y de medios en las áreas más mermadas. Hace falta que se haga un plan realmente de contratación y empleo dentro de Radiotelevisión española con una estructura que rellene o que ponga gente en las áreas técnicas y productivas, parar la externalización, es decir, un plan de internalización del trabajo para que se haga todo en la casa y hay una tercera parte que sería un plan de reconstrucción de servicios técnicos, es decir, nos estamos quedando absolutamente obsoletos, hay muchas cosas que se producen todavía en SD, los estudios les faltan estos controles y bueno, tenemos un problema y nos faltan más estudios que habría que construir también más estudios. Con estas reivindicaciones que parten de los trabajadores, lo que se pretende es movilizar y activar a unos sindicatos que bajo nuestro punto de vista llevan años con un perfil muy bajo y lo que pretendemos es que estén a nuestro servicio y que hagan lo que tienen que hacer, que es negociar con la empresa todo este tema de la contratación y de la falta de personal. Si algún sindicato ha estado a partir un piñón con nosotros es CGT, nosotros no llevamos siglas, somos trabajadores, los hay afiliados a CGT y los hay afiliados a los diversos sindicatos, no tenemos siglas, pero si hay un sindicato que realmente se interesa, nos apoya y hace lo que está en su mano para ayudarnos es CGT. Los trabajadores que están más afectados por los problemas, pues están en este momento muy cabreados y muy movilizados y dispuestos a mantener las movilizaciones todo el tiempo que haga falta. Hay trabajadores que no les llega tan directamente la falta de personal, pero también empiezan a ver que si no hay técnicos, si no hay capacidad productiva, sus trabajos también pueden peligrar y están empezando a ver también que también va con ellos esta movilización. Nosotros nos hemos sentado con la empresa a raíz de la huelga que hicimos en el 26A y la respuesta que tenemos es que hay mucho personal, que las áreas no sabemos dónde está ese personal, porque efectivamente la producción, como la empresa se la plantea, no puede salir, la producción propia, y entonces ¿qué ocurre? La producción se vende. De tal manera que a pesar de hacer programas con las siglas de productoras, que las hacen en productoras, la empresa niega que haya externalización, niega que la producción propia sea la que manda el mandato marco, niega la mayor. Bueno, pues nos queda luchar, efectivamente sabemos que esto es una lucha y un logro de muy a largo recorrido, pero estamos aquí, lo tenemos claro, hemos visto la evidencia, sabemos dónde va a ir esto si no nos movemos y vamos a hacer lo posible para que eso nos suceda. Juntos somos más fuertes.